Música Bueno, pues lo he dicho, poquito de publicidad y aquí estamos otra vez con el restaurante de mi casa y con Isabel, la alcaldesa del municipio maraviso de Antas, ¿vale? Seguimos con ella. Isabel, como he dicho que llevas veintitantos años en política, un balance de todos esos años y hasta ahora. Bueno, veintitantos años de forma aficionada, estuve del año 87 hasta el año 99, creo que fue, o 95, que entré en una lista, no salí, en el 95, en el 99 ya sí, del 99 al 2007 estuve en la oposición y desde el 2007 hasta ahora estoy de alcaldesa. El balance, desde luego, para mí, como te he dicho antes, es positivo. Si hubiera sido negativo, te digo que Isabel hace seis meses no se hubiera presentado a las elecciones. A mí me gusta lo que hago, igual que he estado veintidós años trabajando en una asesoría antes de estar en el ayuntamiento y me encantaba y me gustaba muchísimo el trabajo, si no, no hubiera estado tampoco veintidós años, que se dicen pronto, trabajando en la gestoría y ahora, desde luego, me gusta lo que hago. Tiene sus ratos buenos, sus ratos malos, pero eso, como yo le decía, hasta en botica lo hay. Y también dice el refrán que para los conjuntos no duelen y a mí, desde luego, me gusta lo que hago, pues ya está. Lo mejor que hay, desde luego, es dormir tranquila, poco o mucho, cada uno duerme lo que duerme, pero, desde luego, dormir tranquila por las noches con las conciencias tranquilas, que es lo mejor. Eso es lo más importante. Pero en la política y en todos los sectores. Isabel, el pueblo de Antas, o el municipio de Antas, es un pueblecito muy pequeñito, donde todo el mundo se conoce, donde todos los acontecimientos que se hacen en el pueblo, todo el mundo participa en la feria. Yo he estado hace poco, este verano, disfrutando de vuestra feria. En fin, es una feria muy particular, porque ya no se viven ese tipo de ferias en otros pueblos. Ahí estamos viendo la ofrenda de flores, donde participa muchísima gente, todo el mundo se conoce. Son fiestas como las de antes, ¿no? Son fiestas muy entrañables y siguen siendo fiestas de pueblo. Ya te digo que me gusta la palabra pueblo, sigue siendo la fiesta de toda la vida del pueblo. Todo el mundo participa, no hay casetas, como se están poniendo de moda en otros pueblos más grandes, con lo cual es una feria que es totalmente abierta a todos, a los bares, donde está la barra del conjunto con la música. Lo que está separado a 50 metros es donde están las atracciones de los niños. Yo creo que la feria de Anta siempre ha sido famosa en toda la comarca. Desde luego, gente de Cuevas, de Vera, de Los Gallardos, les gusta mucho la feria de Anta. Sigue yendo, ahí tenemos a nuestra patrona, a la Virgen de la Cabeza. Gente de toda la comarca va porque sigue siendo, como yo te digo, sigue teniendo el ambientecillo de la feria tradicional de toda la vida de pueblo. Es lo que creo que nos diferencia un poco con el resto de pueblos de la comarca, que son más grandes también. Isabel, ¿qué nos queda que hacer en Antas? Hombre, quedan muchas cosas por hacer. Si te dijera que está todo hecho, mal asunto, ¿eh? Quedan muchas cosas por hacer. Pero, desde luego, así en a voto pronto te puedo decir que una de las cosas que creo que son necesarias y que dará mucha más vida, desde luego, a la empresa es la ampliación del polígono del Real, que se va a ampliar en unas 22 hectáreas más. Se hizo la aprobación inicial en el mes de abril. Y la aprobación provisional, pues, no quiero adelantarme a dar fechas, pero en muy poquitos meses, muy poco, muy poco, poco después de Navidad, posiblemente tengamos la ampliación de ese polígono en 20 y tantas hectáreas más, que son muchas hectáreas, que claro, que son muchas hectáreas en el pueblo de Antas, con muchas empresas que están interesadas ya en comprar terrenos ahí en la ampliación, con todo lo que eso supone, no solamente para el ayuntamiento, sino solo de todo el mundo, en cuanto a gente trabajando allí de forma directa o indirecta. Eso, desde luego, es una noticia muy importante para todo el pueblo. Una noticia muy buena. Y, bueno, ya por último, Isabel, porque ya estamos terminando el programa, ya el restaurante de mi casa ya ha hecho los platos que tenían que elaborar aquí en esta cocina. Entonces, tenemos todos presentados un mensaje para la gente de Antas, y no solamente para la gente de Antas, para la comarca. Sí, hombre, pues yo, aparte de las fechas que estamos, aparte de lo típico de felicitar la Navidad, lo que sí quiero también es invitar a todo el pueblo de Antas a que nos visite esta Navidad, a los distintos actos que hay, y sobre todo a una actividad que se ha hecho bastante famosa, importante en la comarca, que es el Belén viviente en la era. Yo creo que de los pueblos pequeños que estamos en la comarca, es el único Belén viviente que hay. Son cuatro días, dos, tres, cuatro y cinco, hasta acaba con la cabalgata de Reyes Magos. Y este año, además, van a colaborar también la hermandad de Semana Santa, van a hacer una chocolatada para recaudar dinero, para comprar una borriquita para Semana Santa del pueblo. Con lo cual, invito a toda la comarca, a toda la gente que nos esté viendo, que vaya a la Navidad de Antas y, sobre todo, a ver el Belén viviente esos cuatro días previos a la noche de Reyes, el día dos, tres, cuatro y cinco de enero, justo desde Año Nuevo hasta Reyes. Bueno, pues ya saben, dos, tres, cuatro y cinco. En la era del lugar donde hacemos la feria, en Antas. Pero bueno, antes de llegar, ya saben que está el reto ante mi casa. Hay que parar allí, ¿eh? Hay que parar allí y degustar todas estas cosas. Y si vamos con un poco de prisa, un café, un croissant, que están geniales. Bueno, vamos a terminar ya, como he dicho. Y antes de terminar también, yo les voy a invitar también a todos, porque a partir de esta noche van a haber muchísimos anuncios en esta cadena que van a invitarle a que el día 28 de diciembre, en la Plaza Mayor del municipio de Vera, se va a hacer el Kilo Solidario, un telemaratón de televisión que hace esta cadena, que ya lo hicimos el año pasado en Cuevas de la Almanzora, que este año lo vamos a hacer en la Plaza Mayor del Ayuntamiento de Vera, y que está invitado a toda la comarca, que ya se están gestionando invitaciones para todos los ayuntamientos, que van a venir sus representantes también a estar con nosotros y poder disfrutar de una cantidad de actos que se van a hacer allí, en esa Plaza Mayor. Que invitamos a todos a que vengan, que aporten su Kilo Solidario y que, entre todo, ayudemos un poquito más a esa gente que lo necesita. Vamos a hacer un esfuerzo todos en intentar conseguir como mínimo, como mínimo, lo que conseguimos el año pasado, que fueron muchos, muchos kilos para ayudar a toda esa gente que realmente lo necesita. Hay que hacer un esfuerzo e intentar estar ese día allí, el día 28 de febrero, a partir de las 8 de la tarde, es el Día de los Santos Inocentes, allí estará un servidor, Juan Leal, y estará Estet Álvarez, que me va a ayudar a presentar ese acto maravilloso, donde vamos a estar más de cuatro horas en directo, atendiendo a todos los representantes de todos los municipios que van a venir, que hay ya muchas confirmaciones de muchos ayuntamientos, y que vamos a través de tip mensajería, recogiendo todos los paquetes que van de la gente que no pueda, que no pueda llevarlo en mano, lo puede llevar a través de esa mensajería, que es totalmente, se lo recogen gratuitamente y lo llevan ese mismo día con su nombre y con todo allí, a la Plaza Mayor de Vera. El año que viene lo haremos en otro ayuntamiento, y el año que viene en otro, y en otro, y en otro. Y así lo iremos repartiendo para estar en todos los municipios de la comarca, donde llegue esta televisión que hace ese telemaratón. Y no se lo pueden perder, porque entre todos vamos a ayudar. ¿No es así, Isabel? Ahí estaremos. Donde usted mande, ahí estará. Yo lo sé, que tú el año pasado estuviste aquí, y tuvo mucha gente de tu pueblo también representando a vuestro pueblo, y eso ayudó también muchísimo. Pasamos muchísimo frío, pero este año nos van a poner estufas, nos van a poner carpas, y lo vamos a pasar un poquito mejor. Pero es igual, aunque pasemos frío, vamos a estar ayudando a toda esa gente que lo necesita. Porque si nosotros podemos dar un poquito y repartir, pues mejor persona nos vamos a hacer. Seguro, eso seguro. Y bueno, yo voy a terminar ya, porque ya hemos terminado el programa. Pero no voy a terminar sin agradecerle al restaurante de mi casa que esté aquí, por el gran despliegue que han tenido aquí en nuestra televisión. Cuatro personas trabajando en esta cocina maravillosa. Y tengo que dar las gracias a nuestro amigo Graviel, que fue con el primero que contacté. Gracias, Graviel, porque estábamos deseando que vinierais aquí a esta casa. Ha sido un placer y un lujo teneros aquí. Habéis demostrado que tenéis un restaurante y unos genes muy, 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 muy buenos de vuestro padre y de vuestra madre también, que ha trabajado muchísimo en ese restaurante. Y os tenemos que dar las gracias por dar este ejemplo de gastronomía más moderna, pero que tiene esa esencia de ese municipio tan maravilloso como antes. Antonio, a ti agradecerte también por lo bien que lo has hecho. Muchísimas gracias a usted, Juan, por la oportunidad. Por estar aquí con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo. Sí, de verdad que nos hemos pasado muy bien. Muchísimo, de verdad, nos hemos pasado muy bien. Manuel, muchísimas gracias por hacernos estos platos maravillosos. Y Pedro, encantado de conocerte. Conocí a tu padre y estoy seguro que estaría orgullosísimo del buen trabajo que estás haciendo y más conocí a tu tío, pero sois una buena familia, conocí a tu abuelo, a toda esa familia, a todos los que conozco. Tu tía fue vecina mía y todavía no hablamos. Tu primo Jesús es muy gran amigo mío, estuvo trabajando conmigo en la fábrica de Villaricoa. En fin, que me ha hecho mucha ilusión que estés hoy aquí y que digas de quién eras padre. Por eso te lo agradezco muchísimo. Y qué os voy a decir, que el pueblo de Anta es maravilloso, que nos ve muchísima gente, que esa gente que está detrás de la televisión, pues hay que darle un abrazo así fuerte, 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 porque os queremos muchísimo. Alcaldesa, gracias por estar aquí y bueno, que decirte que estamos encantados. Muchísimas gracias a ti, Juan, nos conocemos hace también otros 22 días. Sí, sí. Y darles las gracias también a Antonio por el trabajo que hace para extender la comarca del Levante a todas estas, a las otras comarcas que acabas de decir, al resto de la provincia de Almería y daros las gracias a todos, a Indalus Televisión. Bueno, pues en definitiva, gracias a todos y muchos besos a todos, de verdad. Muchísimas, muchísimas. Y en Navidad, más todavía. Hasta el lunes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!